Después de casi 5 colectivos más o menos, pues llegamos al mes de diciembre Y claro, hay otra cosa que quiero comentar, que este es el último colectivo de este año 2023 Muchas gracias a las personas que han estado apoyando este tipo de colectivos junto a los amigos customizadores No se olviden de pasar a visitar los canales, los videos de mis demás compañeros que están debajo en la descripción Y de hecho tengo pensado en usar estos dos modelos, que sería el Porsche Cayenne, que no hace mucho acaba de salir en Matchbox Y el Audi RS6 Advanced, también no hace mucho salió, creo que es del lote, de los primeros lotes creo, creo que el más o menos Y pues no sé, voy a ver y ahorita se los muestro Bueno, al final decidí ocupar el Audi RS6 Advanced, que pues les comenté que hace no mucho salió en este año En los principales lotes de este año 2023 Y pues nada amigos, aquí voy a abrirlo y se los muestro que tal la pieza Y otro dato para comentarles que les quisiera compartir, es que no sé, a veces quiero ponerle otro nombre al canal Por ejemplo me gustó mucho el Art Garage, porque hace mucho tiempo que no hago cacerías ya Y la razón por la cual no hago cacerías es porque principalmente, otra vez me agarró la pena sinceramente de grabar en las tiendas Y otra es de que cerca de mi comunidad o pues donde vivo yo, casi no vuelven a surgir tanto Y pues sí he salido de cacerías y encontré algunas buenas piezas que de hecho no se las he compartido Pero al menos en un post o una publicación se los he de compartir Como por ejemplo este Audi, no sé si se los mostré cuando lo conseguí Pero bueno amigos, ese es un dato que les quería comentar A lo mejor cambié el nombre a este canal Pero muchas gracias por estar con nosotros o conmigo en este año 2023 Ya casi estamos acabando, ya casi estamos, bueno estamos en el mes de diciembre Y en esta ocasión les vengo presentando el auto que vamos a utilizar en este colectivo Aquí dice la base 17 Audi RS6 Avant Es un buen casting, sinceramente está muy bonito Aquí están los detalles de la parte trasera, el logo, la placa, la parte que dice RS6 Y la parte frontal que pues aquí se ven las luces medio enojadas Bueno amigos, como muchos ya sabrán el primer paso para todo custom Es remover los remaches debajo de la base En este caso yo ya los tengo abiertos, ya los he removido con una broca de un cuarto Y aquí les muestro como está compuesto este Audi Con sus interiores, con los vidrios, con el plástico de los vidrios mejor dicho Y hay que tener mucho cuidado para que no se nos vaya junto con el removedor Y se nos echa a perder Y pues una vez a todo esto les voy a mostrar las llantas que yo voy a ocupar Yo compré estas en la página de AliExpress Porque he visto que muchos me preguntan Y pues aquí les paso el dato de donde yo consigo las llantas A veces suelen venir muy baratas Pero sí, a veces tarda porque luego vienen de China Y de una vez les muestro como yo quito las llantas plásticas Las llantas viejas para poder reemplazarlas con las llantas de goma Es un proceso muy sencillo En el proceso que yo ocupo obviamente A lo mejor en futuros videos se los muestre más detalladamente Para que pueda compartirles Y de hecho a veces como queda un poco inestable Pero es porque le falta la parte de los interiores Que lo ayuda obviamente a mantenerlo más estable Aquí les muestro también que ya pasé el removedor Y pues una vez ya tengo la parte limpia por así decirlo Van a quedar algunos residuos pero con el cúter y con un cepillo de alambre Vamos a quitar esa pintura vieja o esa pintura que quedó por ahí Aquí ven una diferencia de cómo se ve Y después de todo esto yo paso una lija Que es como tipo esponja con un poco de agua Para limpiar estos residuos Y en la parte de arriba tenía como unos topes Que es por el equipajito de eso Pero se lo decidí a quitar Lo aprendí con la lija del taladro Y pues así quedó amigos Y una vez todo esto la idea que yo pienso ponerle Es con ayuda de estos clips Cortar y ponerle en la parte de arriba Obviamente como ya se los mostré Pero voy a hacerlo después de pintar toda la carrocería amigos Y pues aquí más les muestro cómo quiero O tengo pensado esta idea Y pues hace algo muy sencillo Que al final vamos a Y se los voy a mostrar obviamente Pero pues amigos vamos a dejar esto preparado Voy a cortar esto más o menos a la medida Y pues vamos a proceder a la pintura Y yo lo primero que voy a hacer Es aplicar este aluminio Que esta es la marca que yo utilizo Este spray en pintura en aerosol Obviamente me gustaría ocupar Obviamente también en aerógrafo Pero todavía no conozco bien ese dato A lo mejor más adelante Conozca esto Y yo tengo Quiero usar mejor dicho Pintura para vitral o para cristales Me recomendaron usar esta pintura Porque es algo como que tipo espectre Y pues vamos a probarla Si no tengo que pintarlo con aerosol color rojo Y una vez va aquí Ya tengo el aerógrafo por cierto Y pues vamos a pintar Vamos a poner la pintura negra Que es para más o menos detallar los interiores Que se me secó un poco Pero lo voy a pasar por un poco de agua Para que quede un poco más fina la pintura Y no sea tanta la capa gruesa Y se nos vaya a borrar los interiores Mejor lo detallado de este Audi Una vez ya voy a pintar todas estas partes Van a quedar como que más o menos agua Pero una vez que sepamos Cómo diluir correctamente esta pintura Pues nos va a quedar mucho mejor en un futuro Una vez terminado todo eso También voy a aplicar los decals El emblema de Audi obviamente Y algunos decals o tampos Mejor dicho como quieran llamarle También que nos ayude a mantener este custom Para las festividades navideñas Ahorita yo creo que se los voy a mostrar O no sé pero pues También les muestro que es algo muy sencillo De aplicar estos tampos Con un poco de agua Y saberlos manejar correctamente Para que pues nos queden de manera correcta Y tener sobre todo la paciencia Para saber acomodarlos Aquí les muestro un tampo Que yo le quise poner en el cofre Que dice Feliz Navidad No logré ponerlo en una ubicación exacta Pero pues más o menos así fue el resultado Después de estos Colocación de estos tampos Amigos No sé qué opinen al respecto Y pues vamos a pasarlo al transparente Otro dato que también les dije Que la pintura en para vitral No me funcionó Y pues al final Tuve que ocupar aerosol La pintura para vitral Estaba muy fuerte Muy gruesa en el aerógrafo Y pues no me sirvió de lo mejor En futuros trabajos Trabajé con la pintura para vitral Pero tendría que diluirla Compré también en la página de Aliexpress Estos tipos pinos Que son en miniatura Para una escala No recuerdo exactamente la escala Pero vamos a ponerle a este custom En la parte de arriba También voy a pintar Voy a trabajar con la parte de los interiores Voy a pintar en pintura blanca Estos sillones Y también en la parte Como pueden ver En la parte del tablero Y sobre todo Diseñar el volante También hice agujeros en la base Para poner un tipo de tubo de escape Un poco más realístico Y que se vea un poco más real Obviamente Y bueno amigos Ya está la pieza terminada Aquí ya está Y pues bueno Aquí pueden ver que puede rodar perfectamente Y pues de hecho ahorita está Como pueden ver En una parte horizontal Creo que la base todavía no la ha acomodado bien Pero bueno Aquí pueden ver que rueda Aquí como pueden ver Lo amarré junto a hilos Para que el pino estuviera de manera colocada correctamente No se moviera o no se cayera Y pues algo que sí pues Noté que estaba súper Bueno no tanto Pero sí estaba algo demasiado grande La parte de la maderita Que creo que es como un tipo corchete Y pues amigos Aquí ya está la pieza terminada Aquí tenemos La parte trasera del auto Como la parte delantera Ahí podemos ver El que hice Feliz Navidad Los emblemas Las luces El detalle También estos tampos Que les puse Y algo que no me gustó Estos tampos Es que son algo grueso Más o menos Estuve trabajando con el transparente Para que no se viera La parte del décal Y pues amigos Pues esto fue el único detalle Con esta pieza Acabamos Este Cumplimos Mejor dicho Con el colectivo Que tenemos Con los demás compañeros Customizadores No se olviden De también visitar Los videos Los trabajos De mis demás compañeros Que están en la descripción Hacia sus videos Hacia sus trabajos Que sin duda Estarán Una verdadera Hoya En estos trabajos Amigos Así que nada Si les ha gustado Este video Suscríbanse Den like Y no olviden Compartir Y sobre todo Comentar Que les ha parecido Este colectivo Junto a los demás compañeros